Hola innovadores, bienvenidos a un nuevo video de InnovaMath. El día de hoy aprenderemos a construir exámenes auto evaluables en línea con ayuda de la página datquiz.org en la cual van a poder ustedes diseñar reactivos de opción múltiple, falso y verdadero, completar respuesta o relacionar columnas. Así mismo podrán crear clases para añadir a sus estudiantes y asignarles los exámenes que ustedes diseñaron para que ellos respondan y posteriormente ustedes puedan verificar el avance que tienen en sus aprendizajes. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página web datquiz.org En esta página nosotros vamos a poder crear algunos exámenes autocalificables que pueden servir justamente para trabajar con nuestros estudiantes a distancia de modo que podamos ir evaluando su desempeño o el avance que tienen en el aprendizaje cada uno de ellos. Una vez que ya estás en la página, lo que tienes que hacer es registrarte y crear una cuenta. En este caso yo ya tengo una cuenta, así que me voy a registrar para poder mostrarles cómo funciona esta página. Una vez que estén dentro de su sesión, de su lado izquierdo va a aparecer una especie de menú en el cual ustedes podrán ir observando algunas características importantes como lo son las clases que ustedes pueden crear, ir revisando notas, editar clases, agregar alumnos, ver algunos exámenes que se hayan aplicado. También pueden entrar al menú de exámenes comunes, es decir, exámenes que han sido creados por otros profesores, pero que los han dejado de modo público para que ustedes puedan utilizarlos o reutilizarlos, modificarlos o bien aplicarlos tal cual se encuentran diseñados. Y finalmente en la parte de abajo tenemos la sección que nos va a interesar que es donde nosotros podemos diseñar nuestras propias evaluaciones autocalificables. Para iniciar vamos a irnos a la opción de diseño, como ustedes pueden observar, pues yo aquí ya tengo una lista extensa de los diseños que he realizado, de las evaluaciones que he realizado, pero el día de hoy vamos a iniciar una evaluación desde cero. En la parte superior derecha tenemos tres opciones para iniciar un examen nuevo. La primera es por parejas, la segunda es por preguntas y la tercera es por diapositivas. En parejas significa que yo voy a ir agregando una pregunta y que voy a ir colocando del lado derecho la respuesta que está relacionada con la pregunta del lado izquierdo. Cuando nosotros hemos terminado de escribir todas las preguntas con sus respuestas correspondientes, podemos observar cómo se genera una evaluación de tipo relacionar columnas. La segunda opción que tenemos para realizar cuises o exámenes autoevaluables es a través de preguntas. Cuando nosotros ingresamos a la opción de preguntas, lo que vamos a tener como primera parte es una serie de preguntas del 1 al 8 que nosotros podemos alargar si queremos. Vamos a tener cinco opciones viables para cada una de nuestras preguntas y una de ellas va a ser acertada. También vamos a poder añadir alguna imagen o video para cada una de las preguntas. Y finalmente la opción de diapositivas nos va a permitir construir cuestionamientos a partir de un lienzo en blanco en el cual nosotros vamos a poder insertar opciones, espacios en blanco para respuestas textuales, respuestas tipo fracción que van a depender también de la creatividad de cada uno de ustedes. Pues el día de hoy quiero mostrarles cómo ir creando los reactivos dependiendo la opción que nosotros vayamos eligiendo para crear nuestros exámenes autoevaluables. Previamente ustedes deben diseñar el examen, es decir, deben de tener ya las preguntas diseñadas así como las respuestas correctas. Lo primero que vamos a hacer entonces es capturar nuestro primer reactivo que se trata sobre el tema de factorizaciones. Si ustedes lo han elaborado en un procesador de textos, en este caso yo estoy utilizando Microsoft Word, pueden ustedes tomar la pregunta que han diseñado, no importa si la pregunta tiene expresiones algebraicas en editor de ecuaciones, la van a copiar y se van a dirigir a la opción que dice preguntas y en esta primera opción van ustedes a pegar la pregunta y van a poder visualizar en la parte inferior la factorización de x a la sexta más 2x cúbica menos 3 es x cúbica menos 3 por x cúbica más 1. Como nosotros queremos que sea de verdadero o falso, vamos a agregar la respuesta acertada como falso y la equivocada como verdadero. Ya tenemos nuestro primer reactivo. Para el siguiente reactivo dice relaciona las siguientes columnas identificando el tipo de producto notable presentado. Del lado izquierdo tenemos cuatro productos notables y del lado derecho tenemos sus nombres correspondientes. Lo que yo he hecho previamente es crear una imagen de esta tabla para proporcionarse al estudiante y entonces en las opciones vamos a colocar los incisos que hemos prediseñado. Voy a copiar la instrucción, la vamos a colocar como número 2. Una vez que ustedes ya tienen las instrucciones copiadas nos vamos a ir a este icono y le van a dar clic para que aparezca la opción de añadir una imagen. Vamos a ponerle seleccionar archivo y vamos a buscar aquella carpeta en la que nosotros hayamos almacenado la imagen. En este caso yo la tengo aquí ya preparada porque es la imagen correspondiente a la pregunta 2. Observamos cómo aparece nuestra imagen, vemos los números y vemos las letras con sus nombres correspondientes y le damos aceptar. Ahora debemos añadir las opciones. Voy a copiar primeramente la opción 1, la vamos a poner en equivocado. La opción 2 también la vamos a colocar en una celda equivocada. La opción 3 que es nuestra respuesta correcta la vamos a colocar en primer lugar, es decir, para que esta sea la opción que el estudiante señale como correcta. Y finalmente vamos a copiar nuestra última respuesta. Una vez que ya hemos capturado nuestras cuatro respuestas, tenemos nuestra respuesta correcta, la imagen y las instrucciones pasamos al siguiente reactivo. En el siguiente reactivo también tenemos una pregunta de opción múltiple. Sin embargo, aquí es donde entra un poquito la creatividad de cada uno de nosotros. En este caso, este reactivo está enfocado a la identificación de errores. Vamos a copiar la instrucción. Una vez que ya hemos copiado la instrucción, nuevamente vamos a buscar la imagen correspondiente al reactivo, que en este caso es la pregunta 3, en el cual yo he puesto el binomio y he colocado los pasos correspondientes del desarrollo del binomio. Una vez que ya hemos insertado la imagen, vamos a colocar las respuestas. Hasta el momento ya hemos creado tres reactivos, dos de ellos de opción múltiple, uno de ellos de falso y verdadero. Vamos a ponerle un nombre, en este caso evaluación muestra. Vamos a dar la opción de guardar y si ahora ustedes quisieran visualizar cómo está quedando el examen, le pueden dar la opción de ver y entonces observamos la primera pregunta que dice la factorización de x sexta más 2x cúbica menos 3 es x cúbica menos 3 por x cúbica más 1. Tenemos falso y verdadero, sabemos que la opción correcta es falso, le damos ok. Nuevamente aparece el siguiente reactivo, tenemos las opciones, tenemos aquí lo que nosotros colocamos y finalmente aquí sabemos que el paso 2 que es el equivocado, podemos elegir en el paso 2. De esta forma ya hemos concluido con nuestra prueba. Esta es una forma de previsualizar el cómo nuestros estudiantes verían la prueba. Para añadir los siguientes reactivos en los cuales ya nosotros vamos a incluir gráficas y expresiones algebraicas que son más complejas, yo les sugeriría ya no utilizar la opción de preguntas sino utilizar la opción de diapositivas porque en diapositivas nosotros podemos tener mejor control sobre la pantalla que van a ver nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces ingresamos a la opción de diapositivas, en nuestra primera pregunta podemos colocar algunos elementos como son texto, cuadros, triángulos, tablas, gráficas, vamos a ir viendo algunas de ellas. Lo primero que vamos a hacer es ingresar un texto en el cual vamos a colocar la instrucción, de acuerdo con la siguiente gráfica selecciona la expresión del límite que es correcta. Como ustedes pueden observar aquí está la edición de texto y aquí vamos a ver cómo se ve previsualizado, nosotros podemos modificar por ejemplo yo voy a dar un enter después de la para que entonces salte la línea y yo pueda hacer la modificación después. Seleccionamos la herramienta elegir, podemos hacer un poco más grande el texto y lo colocamos en donde nosotros queramos. Ahora vamos a insertar la gráfica correspondiente, para ello le voy a dar clic en imagen que nosotros queremos visualizar para nuestros alumnos. Si la gráfica aparece de un tamaño más grande del que nosotros queremos, lo podemos modificar. Aquí tenemos la opción, lo podemos hacer todavía un poco más pequeño. Tenemos la gráfica correspondiente, si necesitamos hacer un poco más pequeño el texto, también lo podemos hacer un poco más reducido. Va a ser importante que ustedes puedan colocar una gráfica en la que los estudiantes puedan visualizar al menos la cuadrícula para poder hacer ellos un conteo de los valores, etc. Vamos a insertar las opciones que van a ser nuestras respuestas. Son los cuatro límites que nosotros teníamos en el documento de Word. Esto ya va a depender de cada uno de ustedes, el como quiera ir armando su pregunta. Y ahora vamos a ingresar las opciones para que nosotros podamos colocar aquí cuál va a ser la respuesta correcta y cuál va a ser la respuesta incorrecta. Una vez que ya las tengamos dentro de la pantalla, podemos irnos a la herramienta de texto para darle clic y editar cada una de ellas. En este caso, la respuesta correcta es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es igual a menos infinito. Entonces, podemos ir seleccionando las respuestas e ir colocándolas del lado de cada una de nuestras respuestas. Es importante señalar que previamente, pues, ya he diseñado la forma en cómo van a aparecer las respuestas, dejando el espacio para que después yo pueda ir colocando los diferentes incisos. Ya sabemos que en este caso la respuesta correcta va a ser la C y entonces ya tenemos construido un reactivo más. Vamos a insertar uno más. Vamos a capturar finalmente nuestro reactivo número 5. Dice, la ecuación de la recta correspondiente a la siguiente gráfica es Y igual a... Entonces, aquí nosotros podemos copiar esto. Podría yo tomar la gráfica que tenemos en el documento de Word o bien podemos tomar las gráficas correspondientes que nos permite esta herramienta de Datuist. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos la opción de gráfico. Podemos seleccionar ecuación y en este caso vamos a elegir la opción de que sea una ecuación de primer grado cuyos coeficientes sean 3 y menos 2. Vamos a ver cómo aparece la gráfica correspondiente. Si queremos nosotros que aparezcan los números le podemos dar clic. Ahora ya podemos visualizar la gráfica de la función. Si nosotros queremos podemos modificar nuestra pregunta para que no interfiera con la gráfica. Y la respuesta la podemos colocar en la parte inferior. Nuevamente insertamos un texto. Sería Y igual. Este texto lo único que nos va a servir es para poder después ingresar la expresión de la respuesta. Para eso vamos a tomar un elemento respuesta textual. La vamos a arrastrar hasta aquí. Para editar la respuesta podemos hacer la casilla de respuesta un poco más amplia. Para editar la respuesta le vamos a dar clic en el texto. Y vamos a ingresar la respuesta que nosotros estamos esperando que en este caso sería 3x menos 2. 3x menos 2. ¿Por qué es importante que nosotros hayamos escrito primeramente la expresión Y igual? Porque sabemos que la ecuación de una línea recta la podemos escribir de muchas formas. En este caso le estamos indicando al estudiante que la respuesta la estamos esperando en la forma Y igual a MX más B. Sin embargo pudiera pasar que el alumno la captura de otra forma. Es decir ponga menos 2 más 3x. Aquí podríamos hacer un señalamiento. Una nota. Escribir la recta en la forma Y igual a MX más B. Si ahora nosotros queremos hacer más notable este texto le podemos dar color. En este caso le puse un color rojo. Para que entonces los estudiantes sepan que deben de escribir la respuesta en la forma Y igual a MX más B. Vamos a darle guardar y ahora le vamos a poner otro nombre. Le vamos a poner examen muestra 2. Guardar. Ahora viene lo más interesante. Una vez que nosotros ya hemos diseñado dos tipos de reactivo por separado. Es posible que nosotros lo mezclemos. Para ello deben de seleccionar los dos exámenes que ustedes realizaron y se van a ir a la opción que dice juntar. Lo que van a poder ver ustedes ahora es un examen. No se pierden los dos exámenes anteriores sino que se junta todo dentro de una misma evaluación. Le van a dar clic. Y ahora va a aparecer todo en forma de diapositivas. Aquí ustedes pueden reacomodar por ejemplo la factorización de. Y aquí pueden ser un poco más grande. Pueden reacomodar las opciones falso y verdadero. Dejando una de un lado, una del otro. Pueden ustedes también observar aquí la imagen que nosotros habíamos colocado. La podemos recentrar. Aquí tenemos las opciones. Nuevamente aquí tenemos las imágenes. Las podemos hacer un poco más pequeñas. Podemos ir acomodando. Les digo, esto ya va a depender del gusto de cada uno. Aquí tenemos las opciones que habíamos diseñado. Y de esta forma es como nosotros ya creamos un examen autoevaluable. Que después vamos a poder enviar a nuestros estudiantes para que respondan. Evaluación, muestra, final, guardar. ¿Qué necesitamos para poder asignar esta evaluación a alguno de nuestros estudiantes? Pues vamos a necesitar crear una clase nueva. Le vamos a poner, por ejemplo, muestra. Vamos a agregar un estudiante, por ejemplo, Alejandro. Vamos a darle en opción de guarda. Tenemos un solo alumno en esta clase. Es nuestra clase muestra. Y ahora nos vamos a dirigir hacia los diseños que nosotros ya realizamos. Vamos a seleccionar evaluación muestra final. Vamos a darle clic en asignar. Y ahora van a poder observar ustedes que aparece el examen con el código. Y que ya ha sido asignado al grupo, que en este caso es la clase muestra. Si nosotros queremos editar las instrucciones del examen, podemos dar en opción aquí. Y aquí ustedes pueden escribir alguna instrucción. Por ejemplo, una vez que ya tienen sus instrucciones, pueden elegir algunas otras opciones. Como que se vayan guardando automáticamente las respuestas. Que se revele la clave al final. Que no se permita navegar atrás. Es decir, no van a poder editar sus respuestas los estudiantes. Van a ustedes poder colocar el nivel. Ese es un nivel muy básico. Vamos a poner el nivel 1. Le van a poder poner fecha límite. Por ejemplo, la fecha límite hoy. Si quieren que sea de duración abierta. O si quieren, por ejemplo, ponerle duración de 60 minutos, 1 hora. Que las preguntas aparezcan en orden fijo o en orden aleatorio. Y van ustedes a poder colocarles puntajes a sus reactivos. Por ejemplo, yo quiero que valga 1 punto cada reactivo. O quiero que valga, por ejemplo, 10 puntos cada reactivo. Para hacer un total de 50 puntos de esta evaluación. Le damos guardar. Una vez que nosotros ya estamos seguros de la configuración de nuestro examen. Y de las instrucciones y de los puntajes. Podemos irnos ahora nuevamente a ver exámenes. Y podemos notificar a nuestros estudiantes vía correo electrónico. Esta es una gran ventaja. Porque ellos recibirán en su bandeja. El link que les llevará directamente a presentar la evaluación. Otra forma también ahora es a través de los códigos QR. A cada estudiante se le asigna un código QR. Ustedes pueden enviarle este código QR. Mediante el correo electrónico. Y entonces, a través de las aplicaciones que se encuentran en el App Store. O en el Google Play Store. Pueden descargar la de That Quiz. Escanear el código QR. Y automáticamente les llevará a la prueba que tiene su nombre. Cada prueba es personalizada. Cada alumno recibe la evaluación en un orden diferente. Y al final pueden ustedes ver las notas que obtuvieron los alumnos. Conforme ellos van respondiendo. Espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Si les gustó el video. Denle like y suscríbanse al canal. Para recibir más videos de este tipo. Y también puedes escribirme en los comentarios. Qué te pareció. Y sobre qué contenidos te gustaría. Que hiciéramos tutoriales en este canal.